Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la primera etapa de esta Vuelta a Burgos, como me habéis hecho saber muchos con los likes en el último vídeo y con los comentarios, queréis que haga esta vuelta, etapa por etapa, ese resumen. Y aquí lo tenéis, espero que sigáis apoyando los vídeos con un like para que yo siga viendo ese apoyo. Y en la etapa de hoy hemos tenido una fuga de varios hombres que se ha ido intentando durante mucho tiempo, pero finalmente se han quedado en la fuga. Nunca, Ricardo García, Pablo Torres, Diego Sevilla, Lucas de Rossi y justo después se les unió Brian, Nauleau, que tuvieron una ventaja máxima de 5'44 a 127 kilómetros de meta, pero el pelotón poco a poco fue endureciendo el ritmo y cogiéndolos porque era un final de tercera categoría bastante óptimo para los ciclistas explosivos que aguantaron bien esos picos, esos repechos y que pudieran imprimirle esa fuerza a la bici para conseguir la victoria. Tanto el Sky como el Astana en la parte final ha endurecido mucho el ritmo, pero el Vuelva ha estado a punto de conseguir la victoria, se ha quedado en la segunda plaza, pero la victoria ha sido para el italiano Francesco Gabazzi del equipo Androni. Y de este modo se pone el italiano como líder de la vuelta a Burgos con ese mayor morado y ha habido pequeñas diferencias, pero los grandes favoritos como son Miguel Ángel López y David de la Cruz han estado más o menos arriba, que a ellos lo que les interesa es la etapa del jueves de alta montaña con ese puerto final de categoría extrema. Aquí tenéis la etapa de mañana, si os veáis es una etapa llana que no tiene mucho más que lo que veis aquí, que por supuesto mañana estaremos aquí para contaros ese sprint y sobre todo la etapa del jueves como tenéis aquí, que es una etapa de alta montaña y que acaba con ese puerto de categoría especial. Vamos a ver una etapa espectacular seguro con muchísimos ataques, porque en esta carrera lo que la gente quiere es conseguir victoria y mostrarse lo máximo posible, pero creo que el gran favorito y con los rivales que hay alrededor, el gran favorito por supuesto es Miguel Ángel López para esta etapa, pero va a ser bonito ver los ataques y ver los intentos, pero el Astana casi seguro que intenta controlar la carrera y también tengo muchas ganas de ver a David de la Cruz luchando con Miguel Ángel López y a ver si aguanta estos picos duros y también ver el ritmo que puede imponer. Pues muy bien, espero que os haya gustado el vídeo, como os he dicho, apoyar este vídeo con un like, si no estáis suscritos, suscribirse para no perderos ninguna etapa de la Vuelta a Burgos y también de la Vuelta a España que empieza dentro de nada el 25 de agosto. Muchísimas gracias por estar ahí, compartirlo con todo el mundo y poneros en los comentarios qué os ha parecido la etapa y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.